Estamos en momentos positivos, momentos positivos de Melodía Estéreo. Esta semana, con temas variados para ilustración de los oyentes de Melodía Estéreo y de esta columna. Y me he encontrado un artículo muy interesante sobre la fórmula para desinfectar la lechuga en minutos. Y de manera segura para la salud. Oígame, ¿hay una fórmula para desinfectar la lechuga? ¿Por qué es que la lechuga hay que desinfectarla? A propósito de este tema, yo veo mucho video en YouTube, especialmente videos que me dejen información y cultura. Y a veces veo con melancolía y con tristeza los ríos en Alemania, o en Suecia, o en Luxemburgo, o en Inglaterra. Que son unos ríos donde el agua realmente se ve limpia. Nada que ver con los ríos, por ejemplo, como el río Bogotá, donde botan colchones, pedazos de silla, zapatos viejos, tenis, ropa, algodones, basura, pedazos de madera, desperdicios. Es increíble. Es decir, lamentablemente en muchos lugares de Colombia los ríos se convierten en basureros. ¿Y qué no decir sobre otra cosa que ocurre a propósito del río Bogotá y tiene que ver con las curtiembres donde tratan el cuero y utilizan todo tipo de productos químicos de los que no se deshacen como deberían hacerlo, sino que los botan al río? Bueno, entonces estos personajes que contaminan los ríos tienen una forma de pensar. Lo que pasa es que yo boto la basura que quiera en el río porque es que el río ya bajó. Es decir, yo de esa agua no voy a tomar porque esa agua ya pasó y se llevó ante mi basura. Muchas gracias. Esa es una forma de pensar aterradora y absurda. Porque esas personas que contaminan el río Bogotá, por ejemplo, se comen las lechugas y los repollos que fueron regados mucho más abajo con agua del río Bogotá. Es decir, dicen yo contamino porque yo esa agua no tomo porque es que ya pasó el agua por acá. Pero con esa misma agua es que lavan, riegan, riegan las lechugas, los repollos y las hortalizas que luego llegan a la ciudad y que se come el que contaminó. Y los que no hemos contaminado también. Entonces existe una fórmula para desinfectar la lechuga en minutos y de manera segura para la salud. Paso a paso de cómo quitar las bacterias de su lechuga, las lechugas llegan a su mesa con bacterias. Tenga mucho cuidado con eso. Con sólo dos ingredientes puede deshacerse de las bacterias y los microorganismos del vegetal. A la hora de cocinar, es importante que mantenga una buena limpieza de los ingredientes que va a utilizar, puesto que en las verduras se pueden encontrar algunos virus, bacterias y microorganismos que pueden ser perjudiciales para su salud. Algunas de las intoxicaciones que se presentan por el consumo de salmonella y estafilococos son peligrosas. Y estas contaminaciones, estos elementos, salmonella, estafilococos, se pueden encontrar en las hojas de los alimentos como la lechuga. Por tal motivo, es importante que conozca la manera adecuada en la que se puede lavar, de acuerdo con la British Broadcasting Corporation, cómo lavar la lechuga. A mí me da mucha pena, pero yo como ensalada, pero en la que yo mismo preparo en mi casa, porque yo sé cómo la lavo. Y más bien cuando voy a restaurantes a corrientazos, normalmente, dependiendo del sitio, yo sí pido que me cambien la ensalada por plátano. Bueno, porque por lo menos ese plátano está frito y uno no sabe cómo trataron las verduras con las que hicieron la ensalada. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero yo lo hago así. Pero les voy a dar la mezcla para desinfectar sus lechugas. Escúchela con atención. ¿Cómo desinfectar las lechugas para matar la salmonella y los estafilococos que pueden incluso matarlo a usted? Así es de que tenga muchísimo cuidado. Al regresar entonces, voy con la mezcla para desinfectar sus lechugas. Estamos en Momentos Positivos de Melodía Estéreo.